Hola y bienvenidos fans del VEA Games, hoy estamos aquí en Final Fantasy IV de After Years Continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio cuando terminamos el relato de Palom En el que nos contó sus maravillosas historias con Leonora Y con este terminamos el cuarto, vamos a empezar el relato de Edje Edje, para honraros el deseo de sus padres fallecidos, todo junto, es un concepto, padres fallecidos Es ahora el rey de Evland, su reino vuelve a ser próspero, pero el tenebroso brillo de la torre Babil ha vuelto Para investigar el nefasto augurio, Edje envía cuatro de sus ninjas más leales En una misión secreta los llevará por todo el mundo Dios, vamos a ver Cuatro, empezamos bien, cuatro ninjas, míralo Todos modelados, eso me gusta Terviendo Te he matado Probad mi ninjitsu De un golpe Bien He matado a cuatro ninjas ¿Te imaginas que uno se haga Sekiro? Explotaría la cabeza un huevo Cada uno va a tener una voz distinta, esto va a ser una pasada Ancianos 4B, Blanzangetsu del Trueno Justo como lo había esperado, maestro Mujer de los cuatro de Evland, Genku de fuego Incluso los cuatro juntos no fuimos masquerillas frente a tu asalto Mujer de los cuatro de Evland, Iya Izayoi de agua Aún tenemos que mejorar todos tus aspectos Mujer de los cuatro de Evland, Tuxinowa del viento Cierto, te has ganado tu nombre como maestro de nuestro clan No me voy a acordar de ninguna de estas voces Rey de Blanc, Ed, Edward, Geraldine Toma apellidos, tú Deja de hacerme la pelota Estoy mucho más fuera de forma de lo que me gustaría admitir He oído muchos relatos sobre las grandes proezas que lograste en el pasado ¿Podría ser que te contengas para protegernos de posibles heridas? ¡Babaka! Tuxinowa, cuidado con lo que dices No te preocupes por eso Prefiero que me diga las cosas a la cara Que diga lo que piensa Maestro, tan tolerante como siempre Que sacrifiques tu propio tiempo para ofrecer un entrenamiento a nosotros Yo, Zangetsu, no podría aspirar a un honor mayor Es solo porque prácticamente no me habéis obligado a hacerlo No nos podemos permitir que las artes ninjas tradicionales de Evland No sé qué, no sé cuánto No lo he leído, me lo salto sin querer ¿No crees que estaríamos mejor sin esas armas letales a las que llamamos artes? Pero maestro, tus artes se pueden usar para mucho más que para tomar vidas Mientras aún nos quede para alcanzar nuestro potencial Debemos continuar para desanfiar los límites de la capacidad humana Quizá a los tiempos lo exigieran Pero estamos en una era de paz Así que, ¿por qué esforzarse tanto? ¿No preferiríais tener algo de diversión en vuestras vidas? Diversión ¡Vamos a Troya! ¡Perdón! Especialmente en el caso de una mujer de tu edad Añado ¡Edge! ¡Edge, por favor, eh! ¡Edge, por favor, eh! ¡Ja! ¡Uno está sabiendo! ¡Esto comprende incluso el corazón de una mujer! ¡Edge! ¡Edge, por favor, eh! ¡Ah! ¡No! ¡Nani! ¿Qué pasa, Tuxinowa? Los nombres no me los voy a aprender Bueno, es esta, un Tetsu y es esta, un Tuxinowa Los otros dos no sé ¡Oh! ¿Pero qué? La torre Ah, la luna ¿En serio? ¿Aparece como un fundido? No sé si os ocurría nada más ¿Qué pasa? Por verdad A ver Awww Awww ¡Oh oh! ¡Ha vuelto esa anciana Luna! ¿O qué significará todo esto? Cálmate, anciano. ¿Cómo podría calmarse nadie en un momento así? Si no lo haces, te dará un ataque al corazón. Y entonces, ¿quién me daría la lata? ¡Joven Alteza! ¿Ves? Sabes lo que odio que me llames así. No podría imaginar y amarte de otra manera, joven Alteza. Y ahora que Eblan ha conseguido recuperarse, esa luna vuelve a mostrar su fea cara. Tengo que no sea el único espectro del pasado que volvamos a ver. Ya basta. ¡Joven Alteza! Senescal, ¿qué pensarían nuestros soldados y ciudadanos si te vieran así? Mis disculpas, mi señor. Me inclino ante su sabiduría. Es obvio que eres el hijo de nuestro amado rey y su reina. Ex rey. Correcto. Encárgate del castillo en mi nombre. ¡Joven Alteza! ¿A dónde vas? A encargarme de algo. ¿En un momento así? Así que encárgate del castillo en mi nombre, ¿vale? Así que encárgate del castillo en mi nombre, ¿vale? Por favor, por favor, no hagas nada imprudente, joven Alteza. Deja de preocuparte. Es malo para tu corazón y mis oídos. ¡Rápido! Que alguien me dé 99 lanzas dragón para lanzarlas. Buenas tardes. No puedo comprar nada, ¿verdad? Boomerán metálico. Tarea buena. Eh, vale. Como mola el diseño, ¿eh? Mi señor, no hace falta esconderse. Sé que se está apoyando a mí sin que nadie lo supiera. Vaya, sabes demasiado. Tengo que matar a la abuela. Y aquí nada. Vale. No más hayas tiendas con muchas cosas y no puedes comprarlas. Alteza, apenas puedo encontrar diferencias con tu punto de poder. Ah, por cierto, una cosa que no dije. En el anterior episodio, al final, después de lo del baile, bajé y había una caja con una cola negra. Así que tengo una cola negra. No sé lo que es, pero tengo una cola negra. Ya está, solo eso. El castillo está secogido por la vuelta de la segunda luna. Maestro, ¿tienes algún tipo de plan? Por favor, por favor, no hagas nada imprudente. Hijo de la Alteza. Hijo de la Alteza. Sí, se me ha llamado episodio. Hijo de la Alteza. Eh, reconstruido Neblan. Esto antes era... Eh, quiero eso. Dadmelo. Os lo ordeno. Entregadme ese objeto. Vuestro rey os lo ordena. No me hagas tener que ir a por él. Mercancías. Mercancías. Perdón. Jeje, ¿ha sido una sorpresa? Pero... ¿Qué está pasando? Hay mercancías en ese cofre. Y son monstruos. Ay, Dios santo, bendito. Vale. Sí. No me cuentes lo de siempre. Relato de tie. Es tan raro que tengas que guardar en cada... Supongo que lo de que tengas que guardar en cada una es porque como luego todo se junta al final, a lo mejor hay objetos especiales y eso puedes conseguir en cada relato. No lo sé. Puede ser. Entonces así puedes tener varias estas. Una con este objeto, otra con este, otra con no sé qué. Será algo así. Si no, un poco innecesario. A ver. Cuatro ninjas. Nos vamos. Bueno, vamos a ver el castillo entero antes. A veces recuerdo los días que pasamos en la cueva de Evland como refugiados. Prometo que tendré la fuerza necesaria para evitar que ocurra una tragedia y así. Uh, aquí era donde estaban los objetos. Ajá, voy a tener que volver a hacer esto. Enter. Y aquí había libros de Evland, que era aquella cosa... Fantasía. Ajá. Cora de Fénix. Menos son cosas tan grandes. Nada por aquí. Hombre, esto en teoría es un castigo evitado. O sea, ya no habrá monstruos por aquí. Dormitorio de Etje. Jo. El alijo lastivo. ¡Ey! ¿Qué es eso? Una lectura en la más entretenida. Esto es una revista porno, ¿verdad? Un alijo lastivo. Eso es una revista porno, ¿verdad? Pero de eso sabía en el primer juego. Pasa que nunca llegué a usarlos. Es que no sé qué pasa. No sé para qué valen. Pero también lo del alijo... Había otro. El alijo impactante o algo así. También era lo mismo. Pues enseñas a Leonora y Leonora se ofende un montón. ¿Lo puedo usar? ¿Qué pasa si lo uso? Vamos a salir de dudas. Oh, que es una revista porno, ¿verdad? No, yo no lo tengo. En fin. Te la comes. Después de leerla, te la comes. Para que nadie la vea. Genju, Zandesu y Azoi y Tsurinawa. Maestro Ege, nunca has llegado a aceptar pupilos de manera formal, pero has dedicado mucho tiempo a esos cuatro. No te voy a mentir. Desperta cierta envidia en mí. Lo siento, NPC genérico desconocido y sin nombre. Siento que no seas lo suficientemente útil o valioso para aceptarte. Pero es que no lo eres. Aunque en este juego ya ha habido varias veces personajes sin nombre y genéricos que han hecho cosas. Así que quizá tengas suerte. Lo de las mercancías me sigue habiendo dejado un poco loco. Más cositas, más cositas. Cola negra significará que hay colas de más colores, ¿verdad? Peso de doncella. Ay, ¿cómo se va ya? ¿Tiene que ser? Ah, vale, vale. Y ya está bien. Nada, nada muy útil, la verdad. Objetos varios. Para la aventura. Ok, nos vamos. A mí, mis ninjas. ¿A dónde vais? Genkou. Si hay algo que... Deba hacerse. Por favor, deja que nos encarguemos. ¿Qué queréis decir? Pretendes investigar el retorno de la segunda luna por tu cuenta, ¿verdad? Mientras hablamos, la luna está causando muchas incertidumbres, Cereblan. Por favor, úsanos cuando sea necesario un reconocimiento. ¿De qué estáis hablando? No voy a hacer nada así. Maestro, el senescal tiene razón. Siempre intentas llevar solo todas las cargas. Por favor, maestro, deja que nosotros cuatro compartamos esa carga. Y está fácil como decir, sí. Aún no he decidido si alguno de vosotros estáse preparado para una misión así. Entonces, que esa misión sea una prueba de nuestra preparación. ¿Os acordáis de la chica con gafas que estaba con Edward? No se ha vuelto saber de ella, ¿verdad? Además, en estos momentos no nos podemos permitir que nuestro líder desaparezca del reino. Ya he pedido al senescal y al... Ya he pedido, he pedido. Ya he pedido al senescal y al resto que se encarguen de mis asuntos. Puede que no quede mucho hasta es que esa torre vuelva a ponerse en marcha, mi señor. Esa torre. ¡Oh, no! De acuerdo, podéis encargaros. Maestro, sabía que no entenderías. Entonces, señor, ¿cuáles son tus órdenes? Primero aclaremos algo. ¿El qué? No sacrifiquéis vuestras vidas en vano. Son demasiado valiosas como para desperdiciarlas. ¡Sí, maestro! ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, no llevo a Edgy! Llevo a esos cuatro. ¡Ah, qué guapo! ¿Con qué personaje quieres jugar cuarto creciente? Vamos con... Zangetsu. No, este es el viejo, ¿no? Misión de Zangetsu. ¡Qué guapo! ¡Que se van por todo el mundo! ¡Ay, qué chulada! Son misiones separadas. ¡Ay, qué chulo! Uy, ese enano es diferente. Espera, ese enano es tan hecho, ¿verdad? ¿Está camuflado? ¡Hombres! ¡Otro día tranquilo y pacífico! ¡Y no me gustaría que fuera de otra manera! ¡Nunca nos habríamos ganado esta paz si no hubiese sido por este duro trabajo! ¡Sin duda que muchas fueron las bajas que sufrimos en la costosa guerra de los cristales! ¡Pero perseveramos! Sí, cerramos filas ante el dolor y... ¡Lali-hoo! ¡Allá me va de nuevo! Cuando empieza el rey, nunca sabe cuándo parar. En cualquier caso, a todos vosotros ofrezco mis felicitaciones por otro día de trabajo bien hecho. Ahora es momento de descansar para mañana. Y no os excedáis demasiado esta noche. ¡Lali-hoo! ¡Eh! ¡Ha saltado menos! ¡Se han dado cuenta! ¡Estás bien! ¡No ha sido un salto destacable! ¡Eh! ¡Claro que lo estoy! ¡Lali-hoo! 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 ¿Qué? ¡Ehm! ¡Claro que lo estoy! ¡Lali-hoo! 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 ¡Un enano no es nada si no sabe saltar alto! ¡Tienes que prestar más cuidado a tus piernas! ¡Bueno! ¡Hemos terminado nuestro trabajo! ¡Vamos a la taberna de relajarnos un poco! ¡La taberna está arriba a la derecha! ¡Equipo el corredor entre las tiendas de armas y las armaduras! ¡Eh! ¿Soy un ananito? ¡Qué guapo! ¡Soy un ananito! ¡Zangetsu! ¡Kodachi! ¡Ahí! ¿Tiene habilidades o algo? ¡Con moción! ¡Taga con rayos! ¡Bueno! ¡Hemos terminado el trabajo! ¡Vamos a la taberna de relajarnos con algo de licor! ¡La taberna está arriba a la derecha! ¡Hay que ir por el corredor entre las tiendas de armas y armaduras y quebran! ¿Me puedo ir? ¡Ah, no! ¡Lali-hoo! ¡Ese es el castillo! ¡Y es demasiado tarde! ¡Vale! ¡Eso quería saberlo! ¿Cómo se llama el rey-hid? ¡Lali-hoo es el saludo de enano! ¡Gracias por decirme una cosa que se supone todo así! ¡Lali-hoo! ¡Un enano no es nada si no es al tanto! ¡Vale a llamar la atención apenas este! ¡Ey! ¡Vale a rezar al cristal! ¿Quieres? ¡Qué bien ver a un enano que sabe respetar! ¡El cristal oscuro! ¡Parece que aquí todo es normal! ¡Vale! ¡Respadir los tanques! ¡Oye! ¿Qué te dije de tocarlas? ¿Qué voz tenías, tío? ¡Haz lo que quieras! ¡Pero no toques esas muñecas! ¡Si lo haces lo pagarás! ¡Vale! ¡Hola, Luca! ¿Cuánto tiempo? ¡Luca es lo que hace pensar que en realidad todos los enanos son negros! ¡Que puede ser, eh! ¡Perfectamente! ¡Aquí para descansar! ¡Qué guay! ¡Misiones separadas! ¡Qué buena idea, tú! ¡Ey! ¡Estás bloqueando! ¡Para que no suba, eh! A ver si para alguien enano mola ¡Tú! ¡Espera un momento! ¿Qué cara más curiosa tienes? Ya ves Estoy de vigilancia Aunque tampoco es que haya nada que vigilar La paz es muy aburrida Pero es mejor que la guerra A ver, ¿realmente qué vigiláis? Teniendo en cuenta que el muro No llegáis A ver al otro lado del muro No vigiláis nada ¿No el hijo? ¡Eres un enano peculiar! No hay duda ¿Pero de qué pueblo de mala muerte salió tú? Solo hay un pueblo de enanos aquí abajo Solo he podido salir de uno ¡Oh! Se puede por aquí ¡El hijo! ¡En la sala del tesoro! No se puede entrar Ah, bueno ¡Poción! Me veo que aquí combate No va a haber mucho Una buena definición de Final Fantasy Sería de este Final Fantasy 4 Es un Final Fantasy De... Es una campaña muy larga Final Fantasy 4 Ostería son one shots Que cuentan historias El equipo enano es muy pesado Oh, jabarina No tengo pasta Pero Porque venden espadas ninja Aquí abajo Es que no tengo pasta No beberé lo que sea Bebidas de chica De chica o algo fuerte No me importa Esto es claramente mejor que trabajar La lijo La lijo Este sitio es el bote Es la hora feliz, ¿sabes? Uh Quiero beber La lijo Beber no solo es tan malo De vez en cuando No hay nada mejor que ir al tejado Para quitarte la resaca Esta no es muy larga ¿Qué? ¿Buscas diversión? ¿Por qué no vamos a buscar al vigilante Y veamos un poco a la lijo, eh? ¿En serio? Esto viejo el handbag ¿Qué tengo que hacer? Vamos a buscar al vigilante Y veamos un poco a la lijo, eh Pero no hay nada aquí entonces Esto es la taberna No, no hay nada Vamos al vigilante Ahora mismo están todos en la taberna Quiero subirte a ellos Pero no puedo, ¿no? O sea, no hay nada que hacer Guau, fuck Un momento Oh, ah, pues sí Ahora aquí La torre La torre La torre de Movil Oye tú Oye tú Ve a informar ya Ojo Lo siento Pero ya he terminado Mi trabajo aquí ¿Eh? Toma Vaya, menudo salto No sé, no No sé, no Son la hostia Ojo Mira, mira la entrada ¿Dónde está esto? ¡Uf! ¡A mi espalda! Era más altura De la que pensaba La torre se ha iluminado Debo volver a Eblan Inmediato al formar Y maestro de todo esto Si voy por estas minas El camino a superficie Será corto ¡Oh, oh! ¡Takatsu! ¡Qué chulo! ¡Ajá! La torre se ha puesto en marcha No hay tiempo que perder No todo es ese de superficie Este camino debe llevar De vuelta a superficie Pero cuidado con los demonios ¿Quieres comprar algo? Es que no sé ¿Qué te voy a comprar? No tengo dinero, tío De momento nada Supongo Oh, mira Esto aquí y aquí Vale Estamos en tope Demonios, ¿eh? Así que demonios ¡Oh! Cometa humana ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Oh! ¡Se quino! ¡Oh! Es un salto, ¿eh? ¡Sekiro! ¡Es Isin! ¡Es Isin Asina! ¡Oh, no! ¡Ha vuelto! ¡Es Isin, eh! Pero bastante fuerte además Es Isin Asina ¡Es Isin Asina! ¡No fastidies! ¡Sekiro! ¡Ikoso! ¡Sekiro! ¡Mairo! ¡Sekiro! ¡Oh! Espérate Vale, 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 vale Vamos a... Se me ocurre una fantasía A partir de ahora A los cuatro ninjas Les voy a leer con sus voces Pero en japonés A todos Buah, 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 buah No se va a entender una mierda, pero Eso va a ocurrir O sea, no se va a entender Me refiero Yo me voy a inventar lo que digan Mientras lo leo El texto está ahí abajo, claro No he ido ahí ¡Ah, no! No he ido ahí ¿O sí? ¿No? ¡Ah, no! Es que no puedo ir aún El hecho de que el mapa sea tan pequeño Es lo que molesta realmente ¡Oh! Espera Puedo hacer un... ¡Ja, ja! ¡Mairu! El nivel de Zangechu ¡Eh! Luego lo he desbloqueado Dominando la naturaleza ¿Por qué? ¡Fuck! Me he equivocado de camino ¡Oh, espera! Este está cerrado Es que como el mapa es pequeño El problema es no ver... Ah, bueno, pero lo puedo abrir Sin decir Pero nada es que no veo cuál es el camino ¡Oh! Es y sin tío Es y sin asina Edje Edje hablará japonés Solo con... Con ellos Con el resto de personajes No Y ellos igual Si ellos hablan con otros personajes ¡Jabalina! ¡Oh, oh, oh! ¡No, por favor! Pero ¿cómo tenéis tanta vergüenza? ¿De verdad me dais una jabalina? Es que sí, sin asina Es y sin tío O sea, este juego sale en 2015 Cuatro años antes que Sekiro Bueno, muchos años antes que Sekiro Sale en 2004 en realidad Lo menos en el mundo entero Vamos a ir A ver Por ahí se vuelve Vale Por aquí Realmente se hace falta hacer esto Pues se me va a cagar ya, eh Mira eso El santo de la espada Destello El santo de la espada Y sin asina Jolín, es que se parece tanto, tío O sea, sí Tiene el pelo blanco Es un poco vejete Y tal Pero es insin Primero una espada Y luego una lanza Si me dejaré llevar las dos Ya es que me hago una paja Por desgaste quizá muera Porque me están haciendo bastante daño Equipo de Shinobi No me lo creo No me lo creo Equipo de Shinobi ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy jugando a Sekiro de RPG? Sekiro de RPG Game Sekiro, tío Mira, mira Es 100% Sekiro ¿Qué cosa? Sekiro O sea, no sé hablar japonés Me lo voy a inventar Pero me lo voy a inventar En el sentido gracioso Oh, no Emboscada Tres golpes Uh, voy a morir No sé si ¿Qué puede, por favor? Ahora tengo el duro de pociones. Tengo unas cuantas de las que he cogido por aquí. Sí que es importante investigar por todos esos objetos que luego, aunque sean de curación, te salvan un poco la vida. Otra poción, mira muy bien. Vale, primero a este promocitorio. Uy, ya no me ¡Suscríbete! 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 A ver que hay aquí Ete Podría usarlo también Ah, claro, es que ya no puedo hacer eso Me lo voy a usar Si sea un flanesi Fall in Ah, casi muero Ah, creo que casi muero Ah, creo que estáis Puesaden ¡Undi、 ultrapación! ¿Si tenés que ser asustado Todo lo que veo Así va bien Vale, ahora hacia arriba Qué lástima no haber pensado Lo del japonés antes Que luego va a quedar súper mal Pero, oye Yo por la gracia Lo que sea Esto voy a atacar Me hacen un ataque Mikiri Las larvas, te imaginas Es un bloqueo Mikiri de estos El 13, jolín Oh no Lo desbloqueado Enemigo público Por matar a No sé cuántos Me hace gracia lo de los dos Los dos centros de guardado Que hay en una misma Miniatura O sea, en un mismo mapa Uy, se ha hecho la magia Ay, no ha llegado a tiempo Va a cancelarla Vaya, hombre Vaya, hombre Vaya, hombre Venga, ahora sí Muere Sire Oh, tridente Bueno Pierdo la pica A ver Baja la puntería Pero sube el ataque bastante Me convence Sube el ataque mucho A ver Aquí está esto Ah, ahí está Sabía que habría uno de estos al lado Jolín Hay más tinajas Que en todos los juegos Final Fantasy Que he jugado anteriormente Hasta ahora en los Final Fantasy Tinajas había una Cada mucho tiempo Y en un determinado momento Deja de haberlas Toma Hace eléctrico Toma Un rollo Poseidon Te quiero, Isin Eres el mejor boss del juego Bueno, Genichiro en realidad me gustó un poco más Pero No sé Misina es también Incomparable Pañuelo Como haya una sola referencia más a Sekiro Yo Me tiro por un puente ¿En serio? ¿Un boss? ¿Aquí? No se habla japonés Queda muy ridículo Voy a dejar de hacerlo Ha sido demasiado ridículo Lo siento ¿Por qué? Bien Maravilloso Maravilloso Es que Tengo que pasar un tiempo pensando esto Y no se me ocurre bien Dos kamai etoa Gishine Muy ridículo Lo siento Masukamadai Taimosu desuka Oikoso Sensei Eso está bien dicho Ikoso Sensei es vamos maestro Ay lo voy a pasar muy mal Como tenga que hacer el resto Oh ¿Quién para la luna llena? Seguro que Dependiendo de cual coja Seguro que hay unos monstruos u otros Voy con Izayoi Misión de Izayoi Ay tendría que coger al otro ¿No? ¡Ey! Palom Troya Espera Eso era Palom saliendo del Niñas ¿Estáis preparadas Para el entrenamiento de hoy? Durante generaciones Troya ha sido gobernada Por un grupo de 8 adeptas Que sirven al cristal Sin embargo Una de nuestra orden Sufre una grave enfermedad Por lo tanto Debemos actuar con rapidez Y elegir una nueva adepta Tenedlo en cuenta Mientras entrenáis Hoy trabajaremos En la fortaleza espiritual Os limpiaréis con agua fría Y os lavaréis en las distracciones De las distracciones Eso os ayudará En concentrar vuestras energías internas Cuando estéis listas Reuniros en el Gran Estanque Frente a la Posada del Pueblo Oye, ¿lo has oído? Dicen que está a punto De estallar en la guerra Oye, yo he oído lo mismo Se dice que Baroni Ha vuelto a desplegar Su flota de aeronaves Mi mamá me dice Dice cosas como las que decía Junto antes de la guerra anterior Y eso no es todo He oído que Leonor Hará su examen final en breve Eso me recuerda ¿Recuerdas el rumor De que antes tendría que dominar La magia negra? ¿Ah? ¿Magia negra? Se supone que hay solicitado Un mago de misidia Que lo instruya No sé No hay duda De que parece pronto Estallar una guerra ¿Verdad? De que parece Que pronto estallar una guerra ¿Verdad? Chicas, ¿qué hacéis? Deprisa Tenéis que reuniros En el estanque Sí, señora Esto es horrible Porque he dicho nada Ahora no puedo echarme atrás Nos vamos a desnudar Por favor Ya he tenido demasiado Aquí no queda nadie Más que tú Lo siento Aquí no queda nadie Más que tú Muy bien Ahora limpiaréis Vuestros cuerpos En el estanque Entre ese espe... ¿Qué está pasando Con este juego? Señora Es que ¿En qué deberíamos Estar pensando Mientras lo hacemos? Deberíais intentar Ejercitar el corazón Y el alma Mientras os concentráis No penséis en nada más Haced que vuestra consciencia Se haga una Con el agua Que os rodea ¿Qué está ocurriendo aquí? Sí, señora ¿Alguien pasó Un filtro de...? Nadie puede salir Hasta que todas vosotras Hayáis llenado La concentración absoluta Ya podéis empezar ¿Alguien pasó Los filtros de calidad De este juego? ¿Qué registro de edad Tiene este juego? Peggy 17 Supongo Es una cosa muy rara No, no Soporto más Está muy fría No puedes pretender Convertirte en adepta Si no puedes Superar este ejercicio De entrenamiento Señora Es una niña muy frágil Se le está poniendo La cara azul Por favor, señora Tienes que dejarla descansar Muy bien Será todo por hoy Nani seré Nani seré Troya de escamo Pocutachi Dosatoga Puchitsu Joder Yo me sé No me sé Que no sé Tomodachi Kamoga Pocutachi Naima Sore Aniki Joder Me ha morido Te lo juro Hola Vamos Lo peor es que no me estoy Enterando bien De todo lo que dice O sea, no entiendo que no van a decir algo súper importante Pero, no sé ¿Quién me mandaba a mí a hacer las voces en japonés? Pero soy imbécil Mira, aquí estaba esto Únicamente ese es para mí no me he hecho comos negros Eterrubrion Eter Poción ¿Había uno más? ¡Ah! Ha craseado ¡Ha craseado el juego! ¡Adiós! ¿En serio? Ha craseado ¿Qué me comentas? ¿What? Espera, que ahora no se está viendo Un momento A ver Ahora A ver Sí, ahora sí Ha craseado Voy a volver a intentar abrirlo ¿Por qué ha craseado? ¿What? ¿Craseado el ordenador al coger? Bueno, a ver El ordenador no O sea, el juego A ver Este es 300 guiles 300 guiles Pues ahora no Uh, que miedo, eh Que en 300 guiles Tampoco he cogido La cola de Lucifer ¿Sabes? Yo que sé Que susto Ha craseado Joder Andaré con mil ojos Podemos entrar a la taberna ¿Por qué me devolvéis a trobolla? Lugar de mi debilidad Esto no ocurrió Esto no ocurrió en la aventura de Paloma Así que esto está mal ¿Eres una de las aprendizas de Adepta? Sí, señor ¿De verdad? Señor ¿Qué queréis decir? Conozco a las mujeres A veces podéis ser aterradoras El cómo plantáis Planeáis cosas Mientras ponéis las caídas tan adorables Bueno, señor Es lo que mejor se nos da Oh, aterrador Raro Ven, podrían haber sacado algo más De esto No sé ¿Dónde quiero ahora? No sé Voy a dar la vuelta entera El agua de naturaleza Sí, esto ya lo dijo Así es que aquí ha estado Aquí va a estar Me van a dar las gracias por saludar Me van a dar nada ¿Verdad? Vale Típico Típico ¿Qué era? Vale ¡Vamos a la taberna! Maravilloso Vamos a la taberna ¿Cuántos kilos me pegan? No, no se podrán ahora Entrar Obviamente No creo Espero ¿Te imaginas? Si se puede hacer algo Relacionado con la taberna En esta mini historia Dentro de una historia Lo siento Escuarenis Te has pasado La comida y el agua Son estupendas aquí Y eso es lo que pasa Cuando comes demasiado Me das miedo Se ha construido Una gran torre azul de aquí Para llegar hasta allá Tienes que usar los ríos Vale, gracias No se puede Ahora Siéntate como si estuvieras En tu casa Eres una de las nuevas chicas No Hay un pueblo Chocomo al norte del pueblo Pero qué guapa Es que te parece Si pasamos algo de tiempo juntos Vaya Si que eres guapa Hasta que lo que la cosa En tu vida camarera No, no está mal ¿Estás pillada? Perdón Es la que manda por aquí Esta mujer ¿Tienes dinero para estar por aquí? Da igual Si eres un aprendizaje Jolín, tú Esos son unos burros Todos, eh Este está igual, ¿no? Y yo estaba yo Delante de un gigante De la torre Y como un crítico Este está igual No han cambiado El diálogo En fin, vámonos Afortunadamente No se puede entrar Allá abajo Podría ser mucho peor Vale Vale, pues supongo Que solo nos queda Ir a la torre De las adeptas Otra vez Ah, no me Espera aquí Ah, vale Leche Había visto a Fang Y me ha asustado Ah, puedo ir aquí Jolín Pero es que Tener que volver a investigarlo Todo de nuevo Coñazo Ah, no puedo Oye ¿No se supone que deberías estar entrenando? No sé ¿Por qué dais por hecho que soy un...? Ah, bueno Claro, es verdad Soy una aprendida Adepta Sí, sí, sí Deberías estar entrenando Sí Entréname esta Ahí voy a por el chacobo No puedo luchar ahora, ¿verdad? No puede haber combate No puede haber combate Si tengo esta guisa Ah, pero no podía pasar, ¿verdad? Está todo cerrado ¡Oh! Ah, vale Es por aquí Ah, hasta si Ah, hasta si Ah, hasta si Ah, hasta si Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¡Síe! ¡Sin loop! Oh, ¿va a escalar? Ah, qué guay Lógico, ¿no? O sea, de verdad Me perdonáis Pero O sea, fingir que hablo japonés Cuando no hablo japonés Claramente Solo Estoy diciendo cosas que me suenan de anime Estoy flipando yo solo ¡Ey! Por fin una vista alejada No me lo creo Por fin Por fin un poco de perspectiva Me cago en la leche Puedo ver un poco el mapa Nani ¡Oh! ¡Qué hablas! Guata pasada ¡Muy horrible! Vamos a ver primero lo que hay por aquí ¡Oh! Noción Peto de bronce ¡Oh no! Y un monstruo ¿Qué vida es de esto? ¡Ilusiones! A ver ¡Oh! ¿En serio? ¿Kong-Fu? Ilusiones es que enseña un poquito el pecho ¿Qué le pasa a este juego? O sea Hay algunas cosas que están mal No quita nada ¡Jolín! Espera ¡Vale! ¡Vale! Hice la curación La primera cantidad De 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 Inhumidación Vale Vale Este es chuli ¡Oh! La tiga es espinoso Baja la puntería un huevo Y nos sumamos al ataque Podría Procar Pisa Tiga Contamagos No me convence nada ¿Eh? No sé No me convence mucho Es que un 50 Es muy poco De probabilidad Y la subida Que no es tan grande Bueno Da igual Me mola un montón El diseño de los ninjas ¿Eh? Está muy bien hecho O sea Es como muy género Muy genérico Pues los ninjas Siempre tienen su Típico tal Del anime Es muy anime Esta parte Obviamente Pero no sé Está guay Ay que coñazo No me ha molestado No me ha molestado La tiga es espinoso Es un trozo de hiedra Tampoco creas que Izayoi Es un trozo de hiedra Es una zarza Pero está mola Esto de saltar Como son ninjas ¿Nada? Nada Para adentro Jolín Ether Ballesta En serio Nero de bronce Poción Nunca había llevado Nunca había llevado Una ballesta Quiero llevar Una ballesta Dame mi ballesta Llevamos 52 minutos Supongo que cuando Terminemos Ahí Zayoi Lo dejamos Que guay Una ballesta Mucho tiempo A usar el látigo No me ha dado La verdad Nada por ahí En lo alto De la torre Habrá algo Y ya está A ver Como es Hombre Ballesta A lo mejor No es una ballesta A lo mejor Me has mentido Y me has dado un arco ¿Sabes? No sé A lo mejor La pobre chica No sabe lo que es una ballesta Colega Eso es un arco Por favor Y no esperaba Una animación nueva O algo Es que tanto Es que tanto Es que es Que es Sinvergüenzas Ballesta Dice Es un arco Lo han intentado Para cuando Cuando juega El siguiente episodio No me acordaré Que hablaba en japonés Así que al principio Lo hablaba en castellano Bueno por ahí Bueno por ahí Lo dicho Este juego Son One shots No te los puedes tomar Como un RPG Te los puedes tomar Como one shots Esto que te haces Una ficha O sea Te haces una ficha De personaje La usas para una partida Y te olvidas de ella Es ahora sí Es que es y no Vale voy a guardar aquí Voy a seguir Pero cuando empiece El siguiente No sé ¿Qué está buscando Iza Yoi En realidad Está viniendo por aquí Pero por qué Nani Eso sé traducirlo Onda Unzu Pero viento Ya está Yo que sé Usar un objeto Toma para ti Muy complicado Muy complicado esto Tatsukani Tatsukani Sugoi Omotachi Kojine Training Yo que sé De verdad Esto es ridiculísimo ¿Cómo era monstruo? Sí No sé ¿Cómo era monstruo? Bakemon Bakemon Tenshin Shin Takasumi Komae wa Shin 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 es muerte A de Troya Desca O si Moshikase Plan de su Plan de su De plan Sí, sí Está todo pensado esto Nani Es lo único que sé traducir No hay cosas que sigues De círlas Pero Yo que sé No sé japonés Algún día saben japonés ¿Cómo ves esto desde aquí Si Troya está lejísimos? Moshikase El Probe Moshikase 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 Después es chino Oskikate operators Tenshin Desca O May Moshikase لك Tenshin Este plan Desca O Moshikase Horrible Por favor no Keš O Hay Hay O Keš O N O D That's it? Es que no es eso. Soya. Soya-ku. Soya. Eso es, eso es. Soya-ku. ¿Qué barco es ese? ¿El de Etje? ¡Ay! Me voy a llevar el barco. Tengo que montar en esa nave. Ah, no. Vale, pensaba que se estaba diciendo ya al tío. Vaya, pues no. O sea, has venido aquí para ver colirio. ¿Has subido hasta aquí arriba para ver? ¿Solo? ¿Qué mierda de premisa? Bueno, se puede entrar. Ultra opción. ¡Ah, mierda! Una cosa así de escondida, tío. Pues mete algo guay. ¡Ah, mierda! Una ultra opción ahí de gratis. Oh, no. Toros, toros, toros. Bien. Debería... No sé cuánto me va a llevar esto. Vamos a seguir. No, no. Voy a llegar a salir acá. Tengo la fuerza, ¿HH! Ya. ¡Sino hace un rato! Te rompen las rodillas Vale Otro intrigante combate Muy increíble No hay mucho más que decir, te obligan a volver, no tengo que teleportar ni nada, no hay que ser Estaría bien Pala, 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 pala Ah, me he ya Tengo que hacer gestiones ahora. ¡Qué mal! ¡Oh, no! ¡Ahí está la tinaja! No debería. Pero lo del barco es para... Para Evlan, ¿no? Para volver a Evlan. Supongo, no sé. ¡Vámonos! No debería entrar en Palom y la otra. Será muy típico. Bueno, no sé. Tendría su gracia. ¿Dónde está el barco? 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 ¡Vámonos! 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 De nuevo. ¿Huh? Capitán. ¿Qué es esa cosa? El Leviatán, no, por favor. La torre está brillando. Tenemos que ir más rápido, Dr. Hayaku. Pero... Es casi. Os pagaré todo lo que pidáis. Un 600 giles que llevo encima, eh. Tampoco... Pero solo si no tenemos que acercarnos a esa torre, ¿vale? Teniendo en cuenta cómo está el precio de las cosas... ¿Un viaje a bordo puede gastar 20.000? Siempre que no sé qué decir digo desca. Lo cual está bastante bien. ¡Uh! Está lloviendo. ¡Qué bien! ¡Oh! Se acabó. Maravilloso. Pero si ahora empiezo una... O sea... Voy a guardar como tal, porque si no entiendo que no se me va a guardar. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! El meteorito. El de fabul. Vale, vale, vale. Cráter del impacto. Suelo. El meteorito. Suelo. ¡¿Qué? ¡No! Más, los meteoritos. Comprézco. Hay una pregunta. ¿Qué? ¿Qué es lo que más le gusta estáicie? Yo qué sé, tío. No puedo inventar nada tanto. ¡Alto, detente! ¿Quién erras? Aunque te lo contara, no podrías comprenderlo. ¿Qué? Ni te molestes. Es inútil. No tolero que nos insultes. Hemos disculpido nuestros cuerpos con el mismísimo Maestro Yang. Toma. Ah, así llegó la chica. Esto es lo primero, ¿no? La chica llegó en el meteorito. Como en Final Fantasy 5. Te lo advertí. ¡Alto! ¡Alto! Los Maestro 5 vienen del meteorito. ¿Cómo se dice chica? No se lo sabía. No me gusta. No me gusta. Vale, guardamos aquí. ¡Hala! Aquí sí. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!